Vale, entonces estas transparencias son, como he dicho, de Seldewit, están sacadas de la página de Seldewit. Y, bueno, él empieza, fijaros que empieza con el conjunto S vacío. También funciona con el conjunto S vacío, porque lo que hace en la primera etapa, todos tienen distancia más infinito, excepto el vértice inicial, que tiene distancia cero. Entonces, como el algoritmo empieza escogiendo de distancia mínima, va a escoger el vértice inicial, lógicamente. Y entonces, al coger el vértice inicial, pues, la parte de esta relajación va a descubrir que se llega, que este más infinito puede bajar yendo por la arista directa. Entonces, en la primera etapa, pues, fijaros que esto es más infinito. Estos son los costes provisionales, ¿no? Que empiezan siendo más infinito para todos. Y al escoger el cero como vértice primero que se mete en el conjunto S, pues, estos ya bajan al coste de la arista, 9, 14 y 15. Vale, ¿no? Con lo cual, esta sería la situación que yo os he mostrado, que el conjunto S empieza con el algoritmo de vértice inicial y el conjunto C de candidatos empieza con todos menos el vértice inicial y las distancias de los vértices adyacentes empiezan siendo el coste de la arista y lo que está lejos, más infinito. O sea, que esta situación es la que yo os he mostrado, ¿vale? Bueno, entonces, ahora fijaros. Lo que me gusta de esta demo es que tiene el conjunto S, se ve, de color azul, que va, es una mancha que se va extendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Buscar el vértice de distancia mínima. Entre 9, 14 y 15 y todos los infinitos, el mejor es 9. Y fijaros lo que dice aquí. No, perdón, el decrease key. El decrease key es el de crecer clave, que pasa de más infinito a 9. ¿Vale? La expanto es el montículo, esta es la versión con montículo. Y ahora, busca el mínimo, ¿ves? Y del min es borrar el mínimo. O sea, que está usando el montículo. No lo dice, pero está usando el montículo. Y el de crecer clave. Entonces, borra el mínimo y ahora mira a ver. Ahora lo que va a hacer es que el 2 pasa a estar en el conjunto S. Y ahora mira a ver si a través de 2 se mejora algo esto, ¿no? Y entonces, este tiene que decrecer, seguramente. Pasa a 33, porque ahora puede ir a través del vértice 2 con 9 más 24, que son 33. ¿Vale? Y no sé si cambia alguno más. No, solo cambia S. Y este es el de crecer clave, ¿ves? Es como está usando el de crecer clave. Vale, entonces ahora ya vamos a irlo viendo. Ahora entre 14, 15 y 33 se quedará con 14. Borra esto del montículo. Lo mete en el conjunto. Y ahora, a hacer una relajación, va a descubrir que 14 más 18 son 32. Y todavía es mejor que 33. Por lo tanto, otro Lipsky aquí. Baja el de crecer clave. Y este que tenía un más infinito, ahora tiene 14 más 30, 44. Y este que tenía un más infinito, ahora tiene 14 más 5, que son... ¿Eso está mal, no? Yo creo que tiene otro. Ah, que tiene otro mejor, ¿eh? Este es un caso en el que falla la relajación. O sea, entre que hay 15 más 5 y lo que tenía, se queda con lo que tenía. Es que es lo mejor. Ahí lo veréis, uno es que se debe dividir. La Ruligada va a coger el 15, ¿no? Lo borra, lo mete en el montículo. Y los otros ya directamente van bajando, ¿no? Ya lo veis aquí, ¿no? Va bajando. Ahora entraría el 32, ¿no? El BFG3. Lo borra. Incrementa, ¿eh? Como crece el conjunto ese. Y ahora este también baja. Fijaros que va a conservar una serie para que se vea que va bajando, ¿no? De más infinito pasa a 44, 35, 34, ¿no? Un DG3. Se ve en ese caso que le crece la clave. Vale, pues... Te digo que este de WIC es magnífico haciendo transparencias. O sea, es que da gusto. Bueno, ya lo ves, ¿no? Ya está. Y luego, si tirábamos de predecesores, esto que sale aquí en azul son los caminos mínimos. Entonces, si cogeis con una pinza, así, que tiráis de ahí, os sale un árbol. ¿Lo veis? Sale un árbol. Ese es el árbol. O sea, una de las resultados del algoritmo de DG3 es un árbol de caminos mínimos. ¿Eh? Donde para llegar a cada vértice, o sea, para llegar a cuatro, se pasa por cinco, y el camino que lleva a esa cinco también es mínimo para cinco. O sea, que ese árbol va pasando por caminos mínimos. Por supuesto, claro. Y en general es una. Bueno, pues creo que con esta demo queda bastante más clara. ¿Vale? ¿Alguna? Sí. Bien. Vamos a ver. Yo conocía la versión de matriz de defensa de DG3. Claro, en este curso me tengo unos títulos y se... Entonces, cuando citas la complejidad, cn2, que asombrosamente se va produciendo más... Claro, esto es normal, porque las estructuras son más sofisticadas, entonces... La verdad para mí es... Hemos enseñado, o en el curso, en todos los cursos, que la complejidad, siempre, en el caso de hoy, depende del tamaño. Y aquí, pues tenemos que decir del tamaño y de la forma en la que nos presenten las cosas, ¿no? O sea, es una... No se puede iniciar complejidad solo función del tamaño, igual, la asignatura como complejidad... Bueno, es que realmente son tres implementaciones distintas. O sea, que tienes tres códigos distintos. Ya, ya, ya. Luego la complejidad no tiene por qué ser igual. Pero en abstracto, como no tiene la implementación, no puedes decir... Claro, en abstracto, un algoritmo no tiene complejidad. O sea, depende de las estructuras de datos que haya dado. Por eso es importante, en trabajar en estructuras eficientes, porque es que puede cambiar el coste de muchos algoritmos. tener los montículos de Fibonacci o no tenerlos, pues, claro, los costes cambian. Luego es muy importante investigar en estructuras eficientes. Y la gente que se dedica a estudiar el PNP y todo eso, ¿están pendientes de implementaciones? No, porque PNP son otras, otras clases de complejidad. Son complejidades de problemas, no de, no de algoritmos. Ah, ese es el matiz que lo digo. Claro, 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 los algoritmos tienen que tener un código para poder hacer el coste. Y el problema es, Y el problema es, es todavía más general, es el coste del problema para cualquier algoritmo que resuelva los problemas. O sea, que está, que contempla todos los algoritmos pasados, presentes y futuros para ese problema. El problema de ordenar un vector, eso es un problema. Lo puedes hacer de 7.000 formas distintas. Bueno, pues si tú demuestras que como mínimo tiene que costar N log N, lo demuestras para todos los algoritmos. O sea, que un coste más, como más potente, ¿no? Porque dices, es que inventes lo que inventes, tiene que gastar N log N por narices, porque hemos probado que no se puede hacer más barato. O sea, que lo que estudiamos es ahora el control de algoritmos. Claro, la realidad concreta se llama. El otro es la realidad. El otro tipo de algoritmos. Muy bien. Preguntad, preguntad. Cuanto más preguntéis, yo es que, perdón, es que sea tan un poco modesto, pero sé muchas cosas, pero si me lo has hecho un text, pero no lo has puesto. ¿Entendéis? que podéis aprovechar que tenéis un profesor de muchísimos años, ¿no? Dedicados a esto. Entonces, sacad la información, aprovechad de mí. Bueno.